Por lo que sabemos, parte del dinero estaba en una valija todavía en el auto y el resto había sido ingresado ya a este monasterio. La denuncia fue un llamado al 911 que se deriva al comando de patrulla. Y bueno, el comando de patrulla... Un vecino del barrio que vea el movimiento del auto. Aparentemente sí, un actitud sospechosa a 3 y media de la mañana, 4 de la mañana. Pero se puede haber acá de noche, es una zona iluminada, se puede advertir. Sí, hay parte que sí, el auto está en marcha, me imagino con la luz se prendía y ha llamado la atención de algún vecino. Un auto a las 3 y media de la mañana, prendido, en marcha, en frente al monasterio. Lo que se sabe es que los bolsos han sido reboleados, como se dicen, por encima del portón y que esta persona habría saltado al interior. El momento del trabajo es de contar los billetes y tener cifras exactas de cuánto hay por una cuestión de investigación, cada uno de los objetos que son materia de la investigación. La gestión anterior, local, que era también un gobierno kirchnerista, era frecuente. No digo permanente porque la verdad que desconocería, pero sabemos que junto a Julio De Vido, muchas veces con el ex intendente Juan Pablo Aguiler, y bueno, el mismo ha venido al lugar. Realmente desconozco si los motivos, cuáles interpreto que serían de índole religiosa, una visita a un monasterio o un lugar de retiro.